Debemos de dejar establecida la democracia, el hábito democrático, eso es parte del proceso de transformación. Sin eso quedaría cojo el proyecto. Por eso nos importa mucho el que las elecciones sean libres y sean limpias. Y no hay ningún problema si nuestros opositores ganan, ningún problema habría. Si el pueblo así lo decide, que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso, nos van a quitar el presupuesto. No está tan fácil. No es así. ¿Que van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es paternalismo? No está tan fácil. Nada más les recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto y es legal, no es nada fuera de la ley. Pero creo que en el federal no se puede porque es un decreto unicameral. Era que a la Asamblea Legislativa sí podía, pero entiendo que a nivel federal no, porque es decreto unicameral en el presupuesto de gresos. No, hay procedimientos legales. ¿En qué terminó en aquel entonces? En que se convencieron. ¿Por qué? Si no se apruebe el presupuesto, si hay diferencias, se puede aplicar el presupuesto anterior. En tanto, se resuelve el fondo. Entonces, no es un asunto que sea de vida o muerte, es parte de la democracia. Y nosotros no podemos hacer un fraude electoral para tener mayoría en el Congreso. Eso nunca lo haríamos. Nosotros vamos a respetar lo que la gente decida. Eso sí, hay dos políticas claras, dos proyectos de nación, distintos y contrapuestos. Eso es clarísimo. Hay quienes no quieren al pueblo y nosotros le tenemos amor al pueblo.